Hola, 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 gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro precioso canal. Espero que estéis todos y todas fenomenal y estáis súper bien. Y esta vez os traigo un videito en mi habitación. Ya sabéis que de vez en cuando os subo una actualización de mi habitación. Aunque cambie algo, o sea, aunque no cambie nada, realmente me gusta hacer este tipo de vídeos, pero hoy sí que os voy a enseñar un par de cosillas nuevas que están en mi habitación, que no son tampoco la gran cosa, pero bueno, mirad, si podemos aprovechar para hacer este magnífico tapping mientras os enseño mi habitación mejor que mejor. Vamos a empezar. Ya, sin más dilación, os voy a enseñar la primera cosita que hemos puesto nueva. Tenemos por aquí estos espejitos, que estos sí que son reales, y mirad qué efecto hace. Me parece súper guay, no sé. Bueno, son estos hexágonos que tenemos por aquí puestos, mirad qué bonitos, tenemos dos por aquí abajo. Tenemos por aquí estos cuatro. Bueno, aquí están. Ya me diréis por los comentarios qué os parece, si os gustan, o que el cohete lo hemos cambiado, lo hemos puesto aquí, pasa que en los streams de Twitch no se ven, por cierto, seguirme en Twitch. Tenéis en la descripción mis enlaces a todas las redes sociales, entre ellas Twitch, ¿vale? Hago directos de viernes a jueves todas las semanas, así que por favor pasaros por allí y pegarle un follow. Y os aviso que es a las 11 de la noche, ¿vale? Estoy a las 11 de la noche en directo. Por si veis que hay alguna repetición puesta, es porque por el día lo dejamos puesto. Así que nada, gente, seguidme por ahí. El cohete lo hemos cambiado, lo hemos puesto ahí, pero no se ve en los streams, así que un poco F. Vamos a pasar por aquí, ya sabéis que de vez en cuando muevo las cosas, esta vez hemos movido la planta que normalmente la tenemos aquí, la hemos puesto allí porque cuando estoy en stream se ve así. Esa es la cámara que me apunta, pues me apunta así, en esta dirección. Y esto es lo que se ve, la quinita esta, pues básicamente quería que se viera un poquito la plantita que me encanta como es, aunque ocupa demasiado espacio, la pobre mía. Pero es muy bonita, que sí, que sí. Por aquí tenemos una varita mágica. Por aquí la tenemos y por aquí la dejamos. A ver si se apaga, que esto tiene colores infinitos. Voy a dejar de causar los epilepsia, lo siento mucho chicos y chicas, ¿vale? Perdonadme, disculpadme. Me preguntáis mucho por este reloj de aquí, ¿vale? Lo podéis conseguir en Aliexpress por 6-7 euros, así que bueno, para los que les interese, pues ahí lo tienen, ¿vale? Ahí tenéis la info, tenéis el dato, el facto. Como siempre aquí guardo ropa. Y otras cositas como los objetos de la ASMR que, como veis, son un montón. Es una locura. Lo dejamos cerrado mejor, ¿vale? Para que no se vea tan feo. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos la parte de la silla. Como siempre, este es el trono de la reina y aquí la reina. ¿Qué tal? Bueno, continuamos setup. Como siempre os enseño lo mismo porque es la raquillera y no puede haber mucha cosa más. A ver si me gustan esos sonidos de teclado. A ver si me gustan esos sonidos de teclado. No, 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 no. No, no, no. ¡Me encanta! Me dejaba bastante hipnotizada. Bueno, continuamos el Stream Deck, los dos monitores, por cierto, he actualizado a Windows 11 y la verdad que me va bastante bien, hay gente que me diría que no, que no actualizar, que da errores, que va mal, pues se cachó mi opinión personal y experiencia personal, me va muy bien, me va mejor que el Windows 10, bueno, quizás porque yo lo tenía mal instalado, no sé por qué, pero bueno, me daba muchos problemas y este, la verdad, me ha solucionado todo. Así que, bien. Por aquí tenemos la cámara, los LEDs estos, así, en forma de... Resenta por la dislexia, o sea, la dislexia que digo, por la epilepsia. Por aquí no tenemos nada más, así que ya nos vamos a la mesa. La mesa que siempre va a estar igual, tiene lo mismo de siempre. Bueno, tiene aquí un vaso. El antipop, otro antipop, el micrófono. Se ve muy poco, o sea, hay baja iluminación. Así que pido disculpas por ello. Vamos a escribir una cosita. Ah, que no se estaba viendo, no me lo puedo creer. Ahí está, chicos. Lo siento porque no se veía la primera vez. Aquí tenemos las gafitas, que siempre están. Esto es el altavoz que me compré. No se ve nada, así que bueno, en fin, vamos a dejarlo. Y aquí la camita, que me voy a ir en un momentito para dentro, la verdad. Cosas nuevas. Tengo la escalera de esta aquí. Ah, y esto. Una letra de mierda, sí, lo sé, lo siento, perdón. Pero, por lo menos no sé, me salió, me nació poner ese mensaje ahí arriba para que yo lo vea cada mañana, aunque creo que no lo veo nunca, pero es la verdad. O sea, lo leo en otros momentos. En fin, esta escalera de aquí la usé para colocar estas luces, las cuales no estoy usando, pero bueno, no pasa nada. Y yo qué sé, me gusta cómo quedó y la dejé, la verdad. Me gusta porque de cara al setup se ve así, la escalera de fondo un poco. Me gusta, la verdad, me parece una buena zona. Me parece una zona bastante bonita, esta de aquí. Si os dais cuenta, la zona bonita es la del setup, la que se ve en stream. Y luego, eso está todo feo, todo mugriento, todo oscuro, maligno. Y luego eso está todo de fachero. En fin, cosas de streamers, nada. Bueno gente, voy a hacer un poco de tapping. ¿Qué le ha pasado a esto? Voy a hacer un poco de tapping porque sé que muchos de vosotros lo que más os gusta de estos vídeos son... O sea, es el tapping al móvil o al teléfono así. Así que voy a hacer un poco de tapping con eso, que sé que lo vais a disfrutar bastante. Vale, bueno, chicas, me despido. Voy a dormir, que tengo que levantarme mañana bastante pronto, así que un besito para todos. Os quiero mucho, gracias por ver y nos vemos en próximos vídeos. Chao mi gente, chao. Chao.